Este 9 de noviembre iniciará el Buen Fin en toda la República Mexicana con una serie de ofertas en diversos comercios, buscando una reactivación económica que ayude a diversos negocios a sanear sus finanzas dañadas por la pandemia de COVID-19. En esta ocasión y supuestamente para evitar un rebrote de coronavirus, el Buen Fin se extenderá hasta el 20 de noviembre, tiempo suficiente para que los mexicanos participen en esta dinámica, que puede convertirse en una catarsis de doble filo para la sociedad. Y es que el hartazgo que ha causado en los mexicanos la pandemia de COVID-19 provoca que muchos estén esperando con ansias el Buen Fin para consentirse un poco tras momentos complicados que han vivido, sin pensar en lo que podría venir a futuro. El bolsillo de muchos mexicanos está muy golpeado, pero eso no será impedimento para que no busquen alguna oferta o se hagan de algún artículo, no obstante, eso también podría significar un disparo en el pie. Nadie sabe a ciencia cierta lo que nos espera en el futuro con la pandemia de COVID-19, sobre todo por los rebrotes que se están presentando en Europa, dejando a México en riesgo de un escenario complicado en materia económica. Durante el Buen Fin, los mexicanos tienen la costumbre de endeudarse mediante tarjetas de crédito y la edición 2020 no será la excepción, pero esto debe llevarse a cabo con total prudencia, pues el panorama económico no garantiza que esa deuda adquirida pueda ser saldada. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.